hola bienvenido a mi canal si eres nuevo espero que te suscribas y si ya estás suscrito espero me dejes tu like si es que te encanta mi vídeo te invito para que actives las notificaciones en lo que es mi canal para que reciba cada notificación cuando yo suba un vídeo en lo que es youtube así que espero que te quedes para que disfrutes el vídeo y vídeo de hoy se va a tratar de las compras que recibí de suculentas en mi cumpleaños así que te voy a dar un mini tour por ese fabuloso vivero así que quédate para que disfrutes hola mis corazones espero que les encante este vídeo de hoy va a ser muy diferente ya que voy camina a viveros para ver qué encontramos así son los viveros acá en dominica esta doña tiene el vivero lo que es su hogar y miren qué belleza y más suculentas por acá tiene lo que son macotitas miren qué bebe antulios miren aquí le decimos pensamientos a estas plantitas más orquídeas miren más suculentas miren más suculentas miren más suculentas este jade lo compré y lleva súper grande ok estoy dando un mini tour ok miren qué belleza son súper hermosa es súper hermosa... yo creo que esta no la tengo espero que le guste este tour en su minuto le pedí permiso a la doña porque no todo el mundo nos da el permiso de grabar ok miren qué belleza miren qué belleza así que el que esté por canca la reina puede pasar por acá para este vivero muy linda miren ya tiene muchas variedades miren qué belleza de todo tipo y tamaño miren qué variedad de plantas qué belleza el que llega aquí está en la peste de tantas ok miren miren qué belleza qué bello este cáctel este tipo no lo había visto el primera vez miren por acá más plantitas más orquídeas miren más suculenta miren cómo están esas mesetas miren muchas suculentas de todo tipo miren aquí es que compro mis plantas que ustedes miran acá en mi canal miren qué belleza este vivero se llama vivero victoria aquí en lo que es canca gracias mi amor espero que le haya encantado el tour de verdad que sí he estado comprando mi regalo de happy birthday y creo que ha sido más feliz porque sí pude comprarme todo lo que yo quería ok ok y así así y así y así y así yo